El pasado lunes se presentó un accidente de tránsito donde un menor de edad pierde el control de la bicicleta que conducía y atropella a un adulto mayor, ocasionándole la muerte. Esto según la Autoridad de Tránsito del municipio. La persona fallecida en el accidente se encontraba recostada sobre una pared de una de las casas del sector, cuando fue impactado por la bicicleta conducida por el joven menor de edad. Se recibe una llamada de la comunidad informando un accidente de tránsito aproximadamente a las 14 y 20, donde el ciudadano manifiesta que era un menor de edad en su vehículo tipo bicicleta, lesiona a un adulto mayor. Nos desplazamos inmediatamente al lugar para verificar lo ocurrido. Encontramos en lugar de los hechos que ya el lesionado había sido desplazado a sala de urgencias del municipio de Sonzón, donde por la gravedad de sus lesiones deciden remitirlo a un centro de asistencia del municipio de Río Negro, Antioquia, donde horas más tarde nos comunican que el adulto mayor fallece. Inicialmente, las autoridades de tránsito del municipio de Sonzón atienen el caso como unas lesiones personales. Ya sería la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Río Negro, donde se terminan de hacer las diligencias correspondientes. Los hechos en el momento son materia de investigación. Ya pasa a ser un homicidio culposo en accidente de tránsito. Ya sería la fiscalía la encargada de hacer la investigación correspondiente. Desde la Inspección de Tránsito de Sonzón se recuerda la importancia de acatar las normas de tránsito, sin importar cuál sea la condición del actor vial. Se seguirán adelantando las campañas con las que venimos realizando en seguridad vial a todos los actores viales. Nunca hemos dejado de hacer las campañas en seguridad vial, porque sabemos que todos tomamos parte del tránsito, como peatones, pasajeros, conductores de diferentes vehículos, vehículos automotores, no automotores. Todos tenemos que comportarnos de una manera que no pongamos en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. No obstante las diferentes versiones que se han dicho referente al accidente, las autoridades afirman que hasta no terminar las respectivas investigaciones no se podrá afirmar cómo ocurrieron los hechos. Gracias. 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 Gracias.